¡Ya llegó! Todos cerrados, cerrados, cerrados Y los niños ya no aguantan ni las siete a ustedes, a mi, a mi, a mi, a mi De payaso, miren, con payaso de chocolate ¿Quién quiere chocolate? ¡Sí! ¡Van a tener que llevar a caras, van a tener que... ¡Uh! ¿Qué? ¿Ya perdieron? ¿Ale? ¡No, macho! ¡Está listo ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Los cachentos! ¡Ahora los cachentos, a ver! ¡Ah! ¡Ah! Ok, todos se desactivaron y es el señor que no se quiera ¡Mira! ¡Un aplauso para los... ¡Uuu! ¡Ya le da una a quien quiera! ¡Sí! ¡Mira! 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 Ok, les presentamos... ¡A Don Chocolate! ¡Mira! 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 ¡Mira!